Se cumplió uno de los objetivos que nos planteamos, que era llegar hasta las últimas fechas, pelear, estarlo más arriba. Y bueno, a través de eso, o a raíz de eso, llegó el gran logro, la cima del campeonato, que fue lindo para el grupo, que carga muchas energías y bueno, acá estamos. ¿Cómo trabaja este cuerpo técnico, Leo, ahí acompañando a todo el plantel? ¿Tipos grandes, no? Que se reúnen a entrenar, a jugar, a divertirse. Ah, la verdad que bien, siempre van, la verdad que van muchos jugadores, que es lo que valoramos, ¿sí? Y siempre tratan de dejar un montón de cosas de lado, de familia, de trabajos y todo para venir a entrenar. Siempre tratamos de planificar los entrenamientos con Seba y que los chicos traten de llevarse el mejor entrenamiento que pueden y planificar, obviamente, el partido de la semana, ¿no? Bueno, ¿llegó el plantel con muchos jugadores enteros al final del torneo? No, no, pasa como todo la competencia. Primero porque se transformó en un torneo, al principio nosotros creíamos que iba a ser un torneo que iba a ser tranquilo, que no íbamos a divertir. La verdad que cuando la pelota empieza a rodar... Exigente. Sí, las exigencias personales y después colectivas que uno va llevando a su máxima expresión al 100% de lo que da cada uno. Y es por eso que, bueno, que pasaron facturas en algunas cuestiones. Toma la suerte de que tuvimos con tres lesiones graves que les deseamos una pronta recuperación, ¿no? Esas que no queremos que estén, pero bueno, son parte de la práctica esta, ¿no? Un deporte de contacto que, bueno, surgieron esas tres lesiones que... Medio que nos bajoneó una fecha anterior, pero bueno. ¿A quiénes? Nómbralos, nómbralos. Sí, a Fran Bonorino, tuvo una rotura de ligamento y meniscal. Después, en el siguiente partido contra Juventud, una jugada desafortunada, lejos a Ovidé, con el hombro, también va a operación. Y la última, la verdad, fuera del libreto, totalmente fuera del libreto, una patada que no... Que ni siquiera estaba acorde al torneo. La verdad, yo me agarró muy frío, me llevé una sorpresa enorme cuando vi que el chico estaba quebrado. Así que son tres lesiones que van a quirófano, que, bueno, lo esperamos prontamente el año que viene, que se haga todo bien. Que está bueno también remarcarlo, porque uno piensa en el señor, en los más grandes piensan que tal vez sea más lúdico y divertirse, pero hay mucho esfuerzo, dejar atrás un montón de cuestiones familiares, ¿no? Y laborales también a la hora de entrenar. Sí, los chicos dejan muchas cosas de lado para venir, juntarse, entrenar y disfrutar del deporte, ¿no? Que es lo que ellos más quieren. Gracias a Dios se pudo concretar el campeonato. Y, bueno, nada, de acá en adelante tratar de seguir de la misma manera, entrenando, dejando con mucho respeto, sacrificio, solidaridad, obviamente con el compañero. Y, nada, nosotros muy contentos de entrenarlos y estar siempre ahí a la par. ¡Gracias!